Música ¿Cuál es? ¿Y tú cuál es el nombre tuyo? Yo me llamo Noel Te están acusando a ti de robar tus motores ¿Es cierto eso? Bueno, ese motor no es mío, solo el hermano mío Yo no sé de eso Yo sinceramente me agarraron a mí Cuando me agarraron a mí, me salieron de la habitación Con una doce ¿Qué yo voy a saber de eso? O sea, tú no sabes nada de eso No sé nada de eso, él se llama él Él no sabe nada de eso Él está completamente igual que yo A él lo agarran en la sala, le pegan una pistola En la frente Salga, venga Y yo no sé nada de eso Entonces, eso, su dueño Que se haga cargo de eso Porque yo no sé nada de eso ¿Cuál es el dueño? ¿Cómo se llama? Bueno, supuestamente dicen que es el hermano mío ¿Cómo que se llama? Rafael ¿Qué es el hermano mío? 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 ¡Gracias!